Pues enamorarme, me dices que no estás segura Me pides que te dé un tiempo para despejar tus dudas No creo soportarlo, ya soy adicto de tus besos Pues no dejo de pensarte en ningún momento Te extraño demasiado, quisiera que no fuera cierto Y de pronto despertarme, pensar que todo esto fue un sueño Para que ya no me duela, la esencia de tu cuerpo Y las noches tan bonitas, que me decías te quiero Mejor abrázame fuerte, ya nada va a salir más A veces que te fallé, fui un tonto y lo juro no debe pasar Todo lo que estoy diciendo, sale de mi corazón Nunca había querido tanto a alguien y duele esta situación Afuera estoy lloviendo y me acordé de ti Te hubiera encantado el estar a tu lado Y verte sonreír Si supieras cuánto te extraño, ya estarías de regreso chiquitito Puro estilo tres coronas Ahí te va Chaco Te extraño demasiado Quisiera que no fuera cierto, quisiera que no fuera cierto Y de pronto despertarme, pensar que todo esto fue un sueño Para que ya no me duela, la ausencia de tu cuerpo Y las noches tan bonitas, que me decías te quiero Mejor abrázame fuerte, ya nada va a salir más Y las noches tan bonitas, ya nada va a salir más A veces que te fallé, fui un tonto y lo juro no debe pasar Todo lo que estoy diciendo, sale de mi corazón Nunca había querido tanto a alguien y duele esta situación Afuera estoy lloviendo y me acordé de ti Que hubiera encantado el estar a tu lado Y verte sonreír Que hubiera encantado el estar a tu lado ¿Qué hubiera encantado el estar a tu lado? Gracias por ver el video.